Hasta el momento no cuenta el Instituto Nacional Electoral INE en Quintana Roo con solicitudes de protección personal que hayan pedido aspirantes a cargos de elección popular que participan en este proceso electivo ante posibles amenazas de la delincuencia para este proceso electoral. Lo anterior lo señaló Francisco Croce Flota, bucal ejecutivo de la Junta Digital 02 en la entidad. En ambas instituciones pueden hacer la solicitud y esta se turna a otra instancia para la protección. Ya ocurrieron otros procesos electorales, lamentablemente la violencia que vive el país, pues luego también transmina los procesos electorales y bueno, quien sienta que su seguridad está en riesgo puede acudir al Instituto Nacional Electoral en su calidad de candidato. Promueve, aporta los datos a la presidencia de los consejos y se hace el trámite y ha sucedido en otras ocasiones que se les brinda la protección. El mando único tiene, el mando único, hay una coordinación de seguridad en donde luego participamos nosotros. Se despliega todo un protocolo de seguridad para las casillas, para resguardarlas, para garantizar el libre tránsito de los funcionarios de casillas, la entrega de los paquetes, la custodia del material electoral. Por ejemplo, en las ciudades que tenemos costa como nosotros lo hace la Marina. Explicó que sin lugar a dudas el Instituto Electoral de Quintana Roo y el propio INE están coordinados para recibir en cualquier momento solicitudes de este tipo ante el clima de violencia que se vive en todo el país y donde en Quintana Roo ya se han presentado dos hechos que han generado la muerte de dos aspirantes, esto en Puerto Morelos e Isla Mujeres. El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 en Quintana Roo añadió que los órganos electorales federal y local están a la espera de posibles solicitudes de protección que daría el Estado a través de la Secretaría de Gobierno y la propia Policía Estatal. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.